Hola amigos de YouTube, hoy les enseñare como poner un reproductor predeterminado en nuestra computadora. Como por ejemplo, cuando queremos abrir con un reproductor especifico, la musica, un video, cualquier cosa que queramos abrir. Le pondré un ejemplo, imaginémonos que queremos abrir un reproductor, tenemos los videos, le damos clic derecho, y aquí le damos a propiedades, le decimos abrir con, y ahí nos aparecerán los reproductores, que reproducen ese tipo de video, y seleccionamos, y le damos a establecer. Y ya cuando le demos a un video, le damos a un video, abrirá con ese reproductor que pusimos. Así de sencillo, y en la música, de esa misma manera. Buscamos una música, le damos clic derecho, propiedades, abrir con, y vemos la cantidad de reproductores que tenemos para reproducir las musicas. Y le aparecerán en video, conforme a la cantidad de reproductores que tengas, que tengan. Hasta la próxima amigos de YouTube, suscríbanse. Espero que hayan aprendido de una manera sencilla, de cómo abrir con un reproductor predeterminado. Eso era todo amigos de YouTube. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención. Hasta la próxima.